bueno amigos muy buenos días hoy voy a intentar interpretar con la gaita hoy voy a intentar interpretar he dicho no entrenar porque es un tema que ya tengo bastante entrenado por supuesto que el intento de interpretación será con la destreza que tengo es decir poca este tema se llama cera bat significa el barquero boatman y es un tema tradicional un aire gaélico muy antiguo la primera compilación que se hace de él fue en 1816 por simon fraser es un tema muy bonito es una canción en gaélico lógicamente hay que cantarlo en gaélico conozco el significado conozco lo que quiere decir incluso sé de memoria el estribillo será bat en gaélico escocés no gaélico irlandés que tendría otra pronunciación y y y y y y y bueno este sería con el practice chanter espero que se haya visto bien por si alguien quiere intentarlo no es para mí no es es muy complicado repito siempre lo de para mí porque a lo mejor para mí no lo es y para otro pues si lo es igual que me pasa a mí a mí hay temas que me dicen pero si es muy fácil bueno pues a mí no me parece fácil y temas que a mí me han resultado no voy a decir fáciles porque no hay ninguno fácil en gaita pero por ejemplo mayor y vano o light pero sobre todo mayor y vano pues pues a mí no me ha resultado difícil lo es hombre me ha costado trabajo porque es largo tiene varias partes y y bueno que para cada uno de nosotros el nivel de dificultad está en lo que sea capaz de digitar de repetir de memorizar y de sobre todo entender oír lógicamente yo los temas muy rápidos mi digitación no es muy buena en temas rápidos tengo ya una edad y sobre todo se me agarrotan muchas veces los dedos no tengo suficiente entrenamiento es lo que es la digitación rápida así que bueno bueno bien good morning to you all my friends